Que la paz del Señor esté con todos ustedes, como ven, hay muchos hermanos afuera, así que es un momento de orar mucho para que tanto ellos puedan llegar bien como para que puedan regresar a nosotros bien. Si gustan, abran sus Biblias en la segunda carta de Timoteo. Bueno, hoy vamos a hablar acerca de Jadis y Jampas, segunda carta de Timoteo, vamos a leer todo en un capítulo y después vamos a ver qué el Señor nos dice. Timoteo fue como un hijo para el apóstol Pablo, obviamente estuvo a sus pies siendo enseñado como el resto de los apóstoles estuvieron a los pies del Señor Jesucristo. En algún momento Timoteo tuvo que quedarse solo para poder hacer la tarea que Pablo le había indicado hacer en alguna de las congregaciones y en este caso Pablo le recuerda a Timoteo en su segunda carta la importancia de vivir como Dios quiere, la importancia de hacer su trabajo como ministro también, como evangelista. En el capítulo 2, verso 1, Pablo le anima a que se esfuerce en la gracia de Dios, que es en Cristo Jesús. Obviamente aquello que había visto que Pablo había hecho con él, era algo que Timoteo necesitaba hacer con otras personas, poder llegar a pasar el mensaje. Pero una de las cosas que Pablo también le hace recordar a Timoteo es de la importancia de procurar, capítulo 2, verso 15, y se procura con diligencia, dice, presentarte a Dios a aprobado como obrero que no tiene que abrazarse, que usa bien la palabra de verdad. Que usa bien la palabra de verdad. Capítulo 3 tiene que ver con esto, con esto de la palabra de verdad. Entonces, lo que vamos a hacer es leer el capítulo 3, verso 1. Dice, también debes saber esto, que en los potreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, panagloriosos, soberbios, plafemos, desobedientes a los padres, ingratos, limpios, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, intemperantes, crueles, aborrecidores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. Estos, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella, a estos evitan, porque de estos son los que se meten en las casas y llevan cautivos a las mujercitas cargadas de pecados, arrastradas por diversas conscupiscencias. Estos, estas siempre se están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad, de la manera que James y Jambres resistieron a Moisés, así también estos resisten a la verdad, hombres corruptos, de entendimiento, reprobos en cuanto a la fe. Pero no irán más adelante, porque su insensatez será manifiesta a todos, como también lo fue la de aquellos. Pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanidad, amor, paciencia, persecuciones, padecimientos, como los que me sobrevinieron en Antioquía, en Iconio, en Listra, persecuciones que he sufrido y que de todas me ha librado el Señor. Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados, pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido. Y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura está inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el nombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado, para toda buena hora. Pablo nos hace recordar algo a Timoteo y que obviamente es algo que podemos ver mucho en el día de nuestro tiempo. Pablo le hace recordar que no toda persona está realmente interesada en Dios. Que todo hombre y mujer pone sus ojos realmente en lo que Dios quiere. Y hace una gran lista describiendo a este tipo de personas en tiempos peligrosos. No, si no me equivoco ahora, cuando ponga la otra van a ser 16 diferentes palabras que Pablo utiliza para poder describir este tipo de personas. Y nosotros hoy podemos mirar la televisión, podemos leer diarios, podemos ver diferentes cosas. Y podemos llegar de una u otra manera a entender que estamos viviendo un tiempo donde la verdad no es algo importante. E incluso podemos decir de que hoy en día hay mucha gente que piensa de que realmente no hay una sola verdad. No hay mucha gente que piensa de que realmente no hay una cosa que no hay una sola verdad. Pero Pablo le está diciendo a Timoteo, va a llegar más y más el momento en que esto ha de ser una realidad. Este es el tipo de personas, Timoteo, que van a estar alrededor de ellos. y que las vas a poder identificar, dice, porque todos estos indicadores de estas personas, por más que hablan de Dios y del amor de Dios y de la fe en Jesucristo, la manera en que viven ellos, hacen en eficacia, hacen que realmente el poder de Dios no tenga poder para salvar y para cumplir las cosas. Nosotros no podemos identificar, porque son hombres y mujeres, hombres y mujeres que simplemente disfrazan la verdad de Dios, simplemente disfrazan la verdad de Dios. Mirando la televisión es una de las cosas que más me llama la atención. ¿Cómo tratar de que la gente piense que esto es verdad? ¿O cómo tratar de que le doy algo de verdad, pero realmente la estoy disfrazando al punto que la gente pueda llegar a considerar que no es realmente verdad? Si ustedes piensan, hoy en día hay muchos grupos religiosos, llamados iglesias de cristianos, donde la verdad supuestamente no es verdad. Muchas veces lo mencionamos nosotros. El Señor realmente desea que toda la gente que es homosexual, viva como homosexual. El Señor desea que toda la gente que vive en infidelidad, está bien que viva en infidelidad. Porque eso era, es el mensaje moderno de hoy en día. No es el mismo mensaje que tuvimos antes. Y esta gente que recibe todo este mensaje de verdad, mezclado con la mentira, nunca puede llegar a conocer la verdad. Don Pablo describe a estas personas, y fíjense que dice en verso 6, dice, estos son los que se meten en las casas y llevan cautiva a las mujeres cargadas de pecado, y en verso 7, dice, estas siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar aquí al conocimiento de la verdad de Dios. Este tipo de gente, dice Pablo, encubren de una manera u otra la verdad, que siempre mantienen a la gente de una manera ignorante en cuanto a las cosas de Dios. Por más que la persona desee conocer a Dios, nunca puede llegar a conocernos. Al contrario, esta gente obviamente toma, llega a tomar, o mejor dicho, llega a aprovechar de todas estas personas, que están cargadas de pecados, cargadas de la forma de vivir que han tenido. De alguna manera u otra, encubren la verdad, y hacen que la mentira comience a aparecer, sea verdad. Pablo dice, de este tipo de personas, necesitamos tener mucho cuidado. Al contrario, decimos, también debemos evitarlas. Evitarlas porque no tipo de tipo de, porque si no tenemos cuidado, no podemos enredar en ellos mismos. Tienen la misma actitud que Hanes y Hambrus. En toda nuestra Biblia no vamos a encontrar estas personas. Pero si leen algunos de los libros apócrifos, hablan de Hanes y Hambrus. Y estas dos personas, si ustedes, ¿quién han mirado la película de dibujitos Moisés, el trícite de él? Aunque, si ustedes piensan cuando Moisés llega delante del faraón, aparecen estos dos, el flaquito y el gordito, de faraón, los magos. Supuestamente, Hanes y Hambrus, fueron todos los sacerdotes principales de faraón en cuanto a la magia. Y obviamente, este libro apócrifo dice de que ellos, obviamente, se opusieron grandemente a que el faraón dejara al pueblo de Egipto salir. Por eso ellos también hicieron la serpiente, aunque su serpiente después fue conmigo. Entonces, Pablo está diciendo, de la misma actitud que tuvieron estos dos sacerdotes que el faraón tuvo para que el pueblo de Dios pueda ser liberado de Egipto, Timoteo, estas personas con todos estos indicadores son exactamente igual. Lo que hacen es, se oponen, se oponen completamente a qué? A la verdad de Dios. Se oponen a que la gente pueda ser liberada del pecado. Que la gente pueda aprender qué es la verdad de Dios. Primera de Timoteo, capítulo 2, Pablo comienza a hacerle a Timoteo la importancia de orar por hermanos y hermanas, por el presidente de esta nación, por nuestro intendente y demás. Pero en verso 4, en capítulo 2 de Primera de Timoteo, Pablo le dice, hablando en cuanto a Dios, que él quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Ese es el deseo que Dios tiene. Pero estos individuos, como Hannes y Jambres, van a resistir. Motivo, dice, ¿por qué resisten a la verdad? ¿Por qué encubren la verdad? ¿Por qué la disfrazan? Porque son hombres corruptos en cuanto al entendimiento de ellos. Hombres corruptos. Por lo tanto, dice, necesitamos evitar. Pero, hay dos peros importantes. El primer pero tiene que ver, Pablo le dice, pero. Verso 10, pero tú has seguido, ¿qué? Mi manera de vivir. Tú has seguido. Mis enseñanzas, conjunto de enseñanzas, doctrina. Tú has seguido mi manera de vivir. Tú has seguido mi propósito en vida, vivir para el Señor. Tú has seguido mi fe, la fe que tengo en Cristo. Tú has seguido mi longaminidad, que tiene que ver con la idea de sufrimiento. Has seguido mi amor y has seguido mi paciencia. Has seguido mis persecuciones, mis padecimientos. Y lo has hecho de qué manera, Timoteo, dice, como a mí me sucedió en tres diferentes ciudades. Antioquía, Icoño y Luís. Pero, lo importante, Timoteo, es que, porque tú has seguido la manera en que yo he vivido, aunque en distintos lugares, para aquel que dice después, quiere vivir como Cristo vivió, para aquel que quiere vivir de una manera piadosa, estén seguros, y, por eso, el mundo, se les va a resistir. La gente de este tipo, malos, les va a hacer resistencia. Porque si ustedes viven en Cristo, si viven, como diría aquí específicamente, piadosamente, van a tener a alguien que le moleste, van a tener a alguien que le moleste, van a tener a alguien que realmente quiera encubrir la verdad que ustedes traen. Porque ustedes simplemente le están sacando el beneficio que tienen que vivir. Pero tú has seguido, y no importa, hermanos, no importa qué tipo de padecimientos y persecuciones podamos tener, si estamos viviendo para Dios, Pablo le dice, el Señor está conmigo. Primera enseñanza. Todo este tipo de gente limpia está alrededor de nosotros. Pero nosotros podemos vivir una vida entregada al Señor. Y si tenemos una vida entregada al Señor, dificultades vamos a tener adelante. Pero lo importante, dice Pablo, primero es que si sigues al Señor, Primera promesa. El Señor, Pablo dice, siempre me ha librado. Me ha librado de Antioquía, me ha librado de Antistra, me ha librado de Jorni, de toda la gente. Bendición número uno. Bendición número uno. Pero tú has dos cosas. El segundo pelo, verso 14. Pero persiste tú en lo que has aprendido, y te has persuadido, sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio, para la salvación, por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios, y es útil. Conocemos estos versos. Entonces, Pablo trae a Timoteo algo importante de dos cosas. Una tiene que ver con las cosas que aprendemos en Cristo, y Pablo, la segunda tiene que ver con ser persuadidos de lo que aprendemos. Porque uno puede aprender muchas cosas acerca del Señor. Uno puede aprender muchas cosas acerca de qué es la vida cristiana, de cómo debe ser un matrimonio cristiano, etc. Pero nunca ser persuadido. Toda persona que es persuadida, quiere decir que le da lugar, para que estas enseñanzas sean parte de su vida. Sean parte de su vida. No solo tú has seguido mi conducta, mi manera de vivir, mis enseñanzas, etc. Pero, Pablo, todo lo que tú has aprendido, y estás persuadido de que lo que has aprendido realmente viene del Señor, porque en este caso, dice, es algo que lo has aprendido desde la niñez. Y fíjense qué importante es que nuestros niños aprendan del Señor Jesús, aprendan a leer sus Biblias, aun cuando todavía no pueden llegar a aprender a leer. Y la importancia de que los niños puedan aprender a leer y entender la Biblia, capítulo 1, de la segunda de Timoteo, verso 5, segunda de Timoteo 1, 5, dice, trayendo a la memoria, dice, la fe no fingida que hay en ti, o sea, en Timoteo, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre a unirse, y estoy seguro que hay en ti también. Entonces, los padres, los abuelos, pueden hacer la diferencia en la fe que los hijos, los abuelos, pueden llegar a tener a un tiempo. Pablo, acá en capítulo 3, está trayendo eso, a un momento de Timoteo. lo que has aprendido desde muy chiquitito con tu abuela y con tu mamá, las cuales te guiaron en qué es una fe en Dios, una fe en Cristo Jesús, dice, no solo has aprendido, pero tú has persuadido, porque obviamente la palabra de Dios está inspirada, y la palabra de Dios es útil para todas las cosas, es útil para llegar a hacer al hombre y a la mujer salvos. Entonces, pregunta para nosotros obviamente es si todo lo que vamos aprendiendo acerca del Señor, si realmente estamos persuadidos. Porque toda persona que se persuade en las cosas que va aprendiendo, si se persuade de la palabra de Dios, palabra inspirada de Dios, lo único que puede llegar a producir en nosotros es sabiduría. Y toda sabiduría que viene de parte de Dios, de acuerdo a lo que Pablo dice, produce salvación. Produce salvación. hay mucha gente que nosotros vamos a poder saber si realmente están en Cristo o no interesados, porque podemos quitarle el disfraz que tienen, porque nosotros conocemos la verdad. No importa lo que ellos hagan para disfrazar la verdad o para cambiar en mentiras, nosotros tenemos la verdad y podemos decir, eso Dios dice sí, eso Dios dice no. Pero de todas estas enseñanzas, obviamente tienen que verse en nuestra manera, seguimos cada una de ellas. Segundo, la hemos aprendido, necesitamos estar persuadidos. Porque la manera de vivir para Cristo es de alguien que no está persuadido. Pablo estuvo completamente persuadido de lo que habló acerca del Señor. Por eso tuvo una fe, tuvo un amor, tuvo cada una de estas indicadores, sin anteojos es imposible encontrarlos, enseñanzas, conducta, impósito, fe, locabilidad, amor, paciencia, todas estas cosas, sufrimiento, padre, Pablo pudo soportar por un simple motivo, por el motivo de estar persuadidos. Persuadidos. Y nosotros, como hijos e hijas de Dios, necesitamos estar persuadidos. Porque todo aquel que se persuade, obviamente, se convierte en alguien santo. Y todo aquel que es sabio de Dios es santo para santo. Qué importante es animarnos en el día de conceder. No sólo a leer nuestras Biblias y aprender de ellas, pero estar plenamente persuadidos en la verdad. Porque Dios desea que todo hombre y mujer venga el conocimiento de la verdad. No hay otro libro, no hay otra verdad, no importa cómo el hombre quiera disfrazar, no hay como el hombre quiera intentar cambiarla, la verdad de Dios siempre va a permanecer. No importa lo que veamos en la televisión, no importa lo que escuchemos en la radio, no importa lo que la gente a veces nos diga, la verdad de Dios siempre permanece. Y es algo que podemos confiar, es algo donde podemos poner nuestra ancla para que no podamos ser llevados por viento de enseñanzas de hombres que no están interesados en la verdad de Dios. No están interesados en la verdad de Dios. ¿Qué fue y que no tiene nada que ver con Navidad? ¿Qué fue una de las cosas más importantes que supuestamente debería haber sucedido conforme a la verdad esta semana que pasó? El fin del mundo. Por eso no compré regalos. Pero yo les puedo acelerar que ustedes saben que hay mucha gente que realmente confiaba en eso. Y supuestamente hay toda una explicación detrás de por qué ser. La verdad de Dios siempre permanece. ¿Por qué el hombre no desea que otros conozcan la verdad la verdad? Porque quien lo ha Juan 8 la verdad nos hace libres. Libres del picado, libres de toda altadura que el Dios pueda llegar a tener en esta vida. Por eso es importante aprender y por eso es importante ser personas. para que podamos recibir la bendición de ser libres. La bendición de tener una vida abundante y justa. Ya terminando este año hermanos les animo hagan el esfuerzo más y más en el absoluto. Pero más que todo hagan el mayor esfuerzo y yo también al momento de estar resuadidos en lo que debemos. Porque ese me llamo a la sabiduría que llega hacia la salvación. Que Dios les bendiga en esta semana. Disfruten el resto del año. Nada ha pasado, nada va a pasar excepto si el Señor realmente desea. Pero aunque se viene nos encuentre el Señor parados en Cristo su Dijo. Viviendo con fe, viviendo en amor, viviendo con paciencia, viviendo con la conducta que Cristo tuvo, haciendo nuestro mejor esfuerzo en saber que no hay otra verdad que el hombre pueda llegar a tener. Que Dios nos mantenga. Vamos a cantar el canto de invitación. como siempre si hay alguno que desea y necesita sea sea o